Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquito del sistema límbico. Vamos a empezar hablando de la generalidad del sistema límbico. Como ustedes saben, este sistema tiene que ver con el control, la regulación de las emociones. Vamos a empezar un poquito hablando de cómo se define la emoción. Todo el mundo sabe lo que es la emoción, pero es difícil definirla. Y vamos a ver lo que dice la Real Academia Española. Dice así, alteración del ánimo, intensa, pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Esta conmoción somática quiere decir cambios periféricos. Y es verdad, si tenemos miedo hay cambios periféricos. Nos cambia la cara de miedo, podemos temblar, podemos ponernos pálidos, podemos dar una sudoración, etc. Cambios periféricos. O sea que se puede dividir la emoción en dos grandes componentes. Uno cognitivo, es decir, lo que yo percibo, la percepción del miedo, y otro los cambios periféricos que lógicamente están muy relacionados con lo que vamos a ver. Cambios periféricos, pues, autonómicos, endócrinos, somáticos, etc. Bien, entonces, ¿cómo fue evolucionando este concepto de emoción? Ya James daba un énfasis muy grande a los cambios periféricos. Tal es así que decía, las emociones son las manifestaciones periféricas. En los tiempos modernos, ya Damasio, importante neurólogo que ha trabajado muchísimo en todo esto, dice que las emociones son la respuesta cognitiva a las manifestaciones periféricas, de acuerdo a experiencias previas y de contexto. O sea que las manifestaciones periféricas, los cambios periféricos son bien importantes, pero para percibir la emoción esos cambios periféricos tienen que llegar de alguna forma al tálamo, a la corteza, para poder percibirlas como tal. Entonces, dicho, bajando esto un poquito a tierra, se puede decir que las emociones es la valoración cognitiva de lo que está pasando en el cuerpo. O sea, los cambios a nivel visceral, en la temperatura, si algo me duele o no, todo eso está llegando al sistema tálamo cortical, que es importante para la percepción. Y eso, que está esa información visceral del cuerpo que está llegando al sistema tálamo cortical, es lo que uno percibe con emoción. Bien, y es importante esto, ¿no? Frente a cualquier estímulo sensorial, siempre hay un doble procesamiento de ese estímulo. Es decir, esto yo lo percibo como una cara. Pero a su vez, esa cara puede tener cierto tono emocional. Si es la cara de mi madre, por ejemplo, me va a dar un tono emocional. Y a otro, la misma cara no tiene el mismo efecto emocional que puede tener sobre mí. Ese valor emocional puede ser positivo, no es una alegría, negativo, me da miedo o neutro. Es interesante cómo depende de la experiencia previa. Por ejemplo, un arma, que a muchos le puede dar un valor emocional negativo, para alguien que le gusten las armas, un coleccionista de armas, puede ser algo interesante, positivo para él. O sea que depende, lógicamente, de la experiencia previa. Pero las emociones tienen un valor biológico. Tienen una función biológica. No es sólo para dar color a la vida. Se sabe que las emociones es importante para la memoria, para memorizar. Algo bien importante para nosotros, con un gran contenido emocional, sin duda lo memorizamos y memorizamos los detalles. A su vez mejora la performance. Si tengo miedo, por ejemplo, voy a hacer mi sistema auditivo, se puede agudizar, por ejemplo. Pero bien importante, es crítico las emociones para la toma de decisiones. En forma intuitiva, en forma automática. Es decir, uno no, en el momento a momento, en el día a día, uno no siempre toma decisiones basadas en la razón. Razonando, pensando, en formas, un racionamiento sistemático, serial. Uno toma cosas, decisiones de forma intuitiva, automática. Si tengo hambre, voy a la cantina, quiero elegir algo para comer, varias empanadas, ¿cuál elijo? Uno no hace un razonamiento de cuál empanada es la mejor. Uno más o menos ve las características de ella, si toma una decisión en forma intuitiva, automática, emocionalmente. Uno elige, de punto de vista emocional, tal característica de esa empanada, nos genera una emoción que hace que tomamos unas decisiones. Y eso, vamos a ver, está guiado por lo que nos dice el cuerpo. Porque, como dice Damasio, nos guía el paisaje del cuerpo. Todo lo que está pasando en el cuerpo que llega al sistema atalemocortical. Vamos a ver que lesiones, en ciertas áreas, hace que esa relación entre la emoción y la toma de decisiones, de alguna forma falla. Bien. Entonces, para el control de las emociones, es bien importante el sistema límbico. Que al principio fue definido por Broca, como la zona cortical que rodeaba el cuerpo calloso. Y después, poco a poco, se le fueron agregando estructuras. Que se sabe que se relacionan tanto con las emociones, como con el aprendizaje de la memoria. Este esquema está muy lindo. Muestra lo que hoy se considera sistema límbico. Y se ve claramente que el sistema límbico tiene una función dual. Por un lado, y acá se marca en azul, su rol en el aprendizaje de la memoria. Y en verde, su rol en el control de las emociones. Que lógicamente están muy relacionados. Pero se los puede diferenciar bien. Acá se ve un poquito más grande. Relación al aprendizaje de la memoria. La memoria es crítico, el hipocampo. Y sus conexiones principales. Se destaca en los núcleos mamilares. Y todo esto que formaría parte del circuito de papés. Que al principio se lo relacionó con las emociones. Pero ahora se sabe que tiene un rol en el aprendizaje de la memoria. Dentro de las zonas límbicas que controlan las emociones. Esta es lo que hoy no vamos a dedicar. Es bien importante la amígdala. Bien importante la amígdala. Bien importante cierto núcleo gris de la base. Ganglios basales. Como el estriado ventral. Que también se llama núcleo cumbens. Y el área temental ventral. Que es un núcleo dopaminérgico. Similar a la sustancia nigra. Pás compacta. Y después cortezas límbicas. Un tálamo límbico. Y cortezas límbicas entre las que destaco. La corteza prefrontal. Cierta zona de la corteza prefrontal. La que está abajo. La órbita frontal y medial. La corteza cingulada. Y también que no se ve acá. La corteza de la ínsula. Algunos autores la consideran parte del sistema límbico. Y a su vez núcleos talámicos. Como se muestra por acá. Y como decíamos. Es crítico el rol de la amígdala. Tal crítico es que a algunos le llaman. A este circuito. El eje amigdalino. La amígdala recibe formación sensorial. De todos los sentidos. Y bastante primaria. Le llegan ya de las mismas vías sensoriales. Del nivel talámico. Ya empieza a llegar vías. Información. Hacia la amígdala. La amígdala es bien importante para el control periférico. De las emociones. A través del hipotálamo. Y el hipotálamo regula. Entonces. Los cambios periféricos. Somáticos. Autonómicos. Endócrinos. Como se muestra acá. Pero también importante para la percepción. Porque la amígdala proyecta. A las cortezas límbicas. Al sistema tálamo cortical límbico. Que es donde se percibe la emoción. Y donde se toman medidas motoras. En relación a esas emociones. A su vez. Es importante el núcleo de la base. Como decíamos. El núcleo de la cúmbes. Y la etapa mental ventral. Que es un sistema de reentrada hacia las cortezas. Y que la amígdala también proyecta hacia ellos. Lógicamente bien importante. Como la periferia controla. Regula. El sistema nervioso central. Estas vías. De retroalimentación. Son bien importantes también. Para el control de las emociones. Por defecto. Las emociones. Como decíamos hoy. Es la percepción. De lo que está pasando. A nivel del cuerpo. Bien. Vamos a empezar viendo el hipotálamo. Que ya lo conocen. Que como decíamos. Regula los cambios periféricos. Y vamos a ver un experimento. Bien interesante. Un experimento de transecciones. Hecho primariamente en gatos. Que hicieron transecciones. A distintos niveles. Del encéfalo. Cuando se hacían lesiones. Por delante del hipotálamo. O sea que dejando al hipotálamo conectado. Con el tronco cefálico. Esos animales. Una vez recuperados de la lesión. Mostraban frente a cualquier tipo de estímulo. Un estímulo totalmente menor. Reacciones de furia. Bien coordinadas. Somáticas. Autonómicas. Endócrinas. Bien coordinadas. Como era furia. Sin ninguna causa aparente. Se le denominó. Furia ficticia. Es interesante. Cuando se lesionaba un poquito más atrás. Pero se dejaba el hipotálamo posterior conectado con el tronco cefálico. Todavía estos animales generaban reacciones de furia coordinadas. Pero más interesante aún. Si hacía una lesión un poquito por detrás. Ya el animal era incapaz de generar esas reacciones de furia. Esto es como conclusión. Se piensa que el hipotálamo. Especialmente la zona posterior del hipotálamo. Es bien importante para coordinar las respuestas somáticas. Endócrinas autonómicas. Importantes. En las emociones. También si se estimula eléctricamente. Esta zona del hipotálamo. El hipotálamo posterolateral. Acá. O el dorso medial. Que es la zona posterior del hipotálamo. El animal genera reacciones de furia. Normalmente esta zona sería activada por la amígdala. Bien. Entonces. Dejamos algunos conceptos para recordar y repasar. Muchas gracias. Gracias.